Doble U, ¿y cuál indigrante? A mí me encanta lo que tú haces El general Gabriel, ya, ya te Llego de tentación, pillé en el salón Yo no me olvido de ti La vi en aquel rincón Sabes que te vi Bailando se me acercó Y la llevé a mi habitación Pero no se te hagan Desapareció Oye, muñeca Solo, solito, solitario Rezando un rosario para que no te olvides Y no hay voz al vecindario Y es que todos los días yo miro el calentario Volvimos copas de Dios y con que el vocabulario El rosa de mi piel y la tuya Hizo que la cosa fluya No fui más callado sin hacer tuya No me diste acción y yo salté la cabulla Y regresa y no dejes que yo me destruya Tentación, pillé en el salón La vi en aquel rincón Bailándose me acercó Yo no creía Y la llevé a mi habitación Pero no se te hagan Desapareció Pero no se te hagan No se donde se metió ¿Con quién se acostará? ¿Quién el amor le hará? ¿Con quién se bañará? Ella desapareció ¿Con quién se acostará? ¿Quién el amor le hará? ¿Con quién se bañará? Ella desapareció No le vuelvo a ver Buscándote, buscándote No te encontré Estoy desesperado por ti Yo no sé qué hacer Te me fuiste de las manos ¿Qué hago yo para volver? Y me matas solo con pensar ¿Con quién tú estarás? ¿Y con quién lo harás? ¿Y con quién lo harás? Y me matas solo con pensar ¿Con quién tú estarás? ¿Y con quién lo harás? ¿Y con quién lo harás? Yo sé que tú estás vuelta Con besos te daba cuenta Y ahora tiras la mala Pa' que él me luego pierda Mi cuento Me siento preso Me sumiste en una celda Tus labios hacen que de ti yo dependa Es inconsciente Totalmente desorientado Algo raro en mi mente En la casa se siente diferente Ha cambiado mi ambiente No sé qué hacer Si no vuelves Mi destrucción es infinita Lodiado de tentación Y lleno el salón La vi en aquel rincón Bailando se me acercó Y la llevé a mi habitación Pero no sé de ella Pero no sé de ella Desapareció Pero no sé de ella No sé a dónde se me acercó ¿Con quién se acostará? ¿Quién me la moldeará? ¿Quién se bañará? Ella desapareció ¿Con quién se acostará? ¿Quién me la moldeará? ¿Quién se bañará? Ella desapareció Quizás se escuche raro Quizás es imposible Pero quisiera tener una máquina del tiempo Y poder llegar a la misma hora Al mismo lugar Y sentir las mismas emociones Que sentimos tú y yo W. Yandel Dijo el inmigrante Gabriel Kaini Víctor el Nasi W. White Records W. White Records